Buenos días. Desde la concejalía de bibliotecas y desde la propia biblioteca queremos anunciar que a partir del próximo lunes, de la semana que viene, la obtención de la tarjeta electrónica de acceso al aula de 24 horas Carmencita, situada en la calle Monforte 1, en el barrio de las orcas, se expedirá aquí, en el Casal. Con esta acción, ya que estamos en obras y, bueno, cuando se normalice volverá todo a la biblioteca, se unifica el servicio de préstamo individual, personal colectivo e interbibliotecario aquí, en las instalaciones del Casal. Por lo tanto, el aula de acceso al aula de 24 horas con su tarjeta electrónica se expide aquí, en el Casal, en la juventud.